Amiguitos, pues estamos aquí en el Minuto Kim, esto fue la Viewing Party de Alexis 3XL En el primer episodio que fue de la más draga Estamos con Ella Noel, amiguita, ¿cómo viste el programa? Muy perro, muy padre, ya quiero ver qué sigue pasando Güey, qué gatada le hicieron a Alexis, güey Ya se debieron de haber mostrado todo, porque mi amiguita estaba muy enojada Estaba muy molesta Porque esa es movida de aquí de Monterrey Y lo sabes Eso es, ¿cómo se llama? Estrategia travesti para hacer sacar a una de las más talentosas del programa Pero mira, a pesar de gatada y lo que sea, quedó en el tercer lugar del capítulo con puntaje de los más altos Y lo sabes, segundo lugar Ya vale como pueda, quieren seguir tratando de sacarla, pendejo, se la van a pelar, porque la morra es la más Y lo sabes Bueno, amiguita, pues vamos a seguir dando la vuelta, a ver a quién me la topamos Bye Amiguita, pues estamos aquí con una de las participantes de la más draga La más importante, ya ganen como puedan, estúpidas Alexis3XL Amiguita, ¿cómo te sentiste en este primer episodio? Amiguita, yo estaba muy preocupada desde el principio Desde que llegué, estaba Abranme el paquetazo, porque yo ya sé qué va a pasar Pero amiga, lo bueno es que, ¿por qué te gustaba la más draga amiga? Porque no había gatadas, wey, ¿tú crees? ¿Tú crees, amiguita? Pero ya, ya lo peor ya pasó, de este episodio, amiguita, a ver qué pasa después Pues ni modo amiga, vamos a seguir entrevistando a tu público No, mamá Pues estamos aquí, con Chloe y con la Dior Estúpida, acércate ¿Cómo vieron ustedes este primer episodio? Pues, qué gatada la que le hicieron a Alexis, la verdad Y lo sabes, wey Yo la verdad estoy muy molesta, porque La verdad, no creo que Shell Siendo yo una persona muy cercana a ella Y nunca dijo nada, wey O sea, por más de que uno insistiera Pues la verdad, ella siempre fue bien directa De que no voy a decir nada No voy a decir nada, y háganle como puedan Y estoy seguro de que a nadie le pudo haber dicho nada Porque así es ella, wey Amiguita ¿Tú cómo crees? No, pues Alexis es una persona súper correcta Y profesional Creo que la gatada vino de aquí Vino de aquí, wey De Monterrey Y lo sabes Bueno, amiguitas, pues vamos a seguir dando la vuelta A ver qué hermanos topamos Amiguitas Estamos con la creadora de Regias del Drag Drag 3 ¿Qué diga? Lo que sea estúpida Lo que sea, ¿qué? Lo que sea de tu hija Alexis Ah, ¿qué quieres que diga? A ver, ¿quiero que diga algo? Sí ¿Qué digo? Lo que sea estúpida O sea, pues Alexis la te cueme mucho Es mi niña de la primera, de la primer season Este, y pues nada ¿Qué quieres que diga de Alexis la te... Pues la gatada que le hicieron Ay, ay, ay Esa gatada no es gatada Y lo sabes Y lo sabes Y lo sabes, mira Cuando quieren aprender a ser gatadas Me avisan, me hablan Me echan una llamadita Mira Me echó todo esto en la producción de LML Y pues ya, bye Estamos con la mamá de Alexis 3 XL Que vino a la Viva en party ¿Cómo se sintió? ¿Cómo vio a su hija? Muy orgullosa Lo que me ha agradado fue los comentarios que hizo Susana Zabaleta Para mí eso fue lo mejor Para mí mi hija ya ganó con lo que ella habló de Che Es como haber comido en la calle y ahorita estar en un restaurante de 5 estrellas Estoy muy orgullosa de mi hija y del trabajo que ella ha estado haciendo Tengo la confianza que ella va a ser una de las triunfadoras Y que algo bueno va a salir de esto Estoy muy, muy segura Seguimos aquí en la Viva en party Y pues vamos a ver a quién más nos topamos Muchas gracias Hasta luego Amiguitas, pues seguimos con las hijas de Alexis 3 XL Deborita, ¿cómo viste a tu mamá? Muy perra, muy perra la verdad Debo pendejas ¿Cómo viste la gatada? Ay, son mamadas Ay, son mamadas Son mamadas Lo único que puedo decir es que estoy muy enojada Carlos, te la voy a chupar Por eso te dije, hija, chupártela Estúpida De puro coraje te la voy a chupar Y el culo también Amiguita, pues bueno Y pues lobas, ya saben Yo soy Kim de León TV DVD Bye